Tú venías llegando del servicio militar y la verdad es que tú habías abandonado ya definitivamente el tema de ser artista, el tema de dedicarte a ser humorista. Pero te encontraste con una persona que te cambia la vida y te tengo un video. No, hombre. Sí, hasta aquí el día de producción de extraordinario era. En el año 82 yo vendía la segunda y era cariñita. De repente veo a una persona acercarse y era el Gigi Martin. Te invito a mi casa la próxima semana, lo invité, así que cuento corto que estábamos en mi casa. De repente vimos el sábado gigante en el programa del Canal 13. Se trataba de hacer imitaciones a los famosos. Así que yo le indiqué al Gigi que podría ir. Y por suerte que... Con la gracia también de que Gigi ganó. Le regalaron, o sea, se ganó 60.000 pesos, que corresponde como a un millón trescientos y tanto en plata de ahora. Se pudo comprar zapatos, creo yo. Se compró también, me contó un generador de corriente porque la electricidad llegaba solamente hasta las once de la noche, creo, allá en Peñaflor. Se bajó el voltaje. Y me regaló un coche también. Me regaló un coche para mi primer hijo que iba a cumplir como un año. El Gigi, de acá te mando un gran abrazote, compadre. Un apretón de mano. Y eso, amigo mío. Pajarito, pues, bueno. ¿Quién es él? Pajarito fue mi carreta, pues, el carreta ahí en el Servicio Militar, pues, el yunta mío que hacíamos la guardia y que cantábamos. Nos hicimos muy amigos en el Servicio Militar. Andaba con un álbum de fotos buscando pegas yo en el centro. De repente siento la segunda. Y había uno que le decían a los ovejitas, pues. Dicían, no. Y tú estás ahí, pues, ¿eh, o más? No. Y era la segunda, pues. Claro, si tiene su estilo, pues, güey. Y yo dije, ese es pajarito, güey. Es pajarito. Adelantelo, mira. Y le dije, pajarito. Así fuimos. Y me dijo, puta, pero ¿por qué no venís mañana? Me dijo, el sábado a la casa. Bueno, nos tomamos una cerveza, güey. Nos fuimos desfilando, cantando el chileno Infantería para la estación central. Pasamos a comprar una caja de mercadería. Y me dejó dejar a la micro. Y me pasó plata. Me dijo, toma, para que engalla. Y andaba con los diarios. Toma, para que engalla a él el sábado, pues. Ven con la luz. Ya, pues, con la caja, yo subí a la micro, echaba a pajarito. Y yo subí, me senté en el primer asiento. Y pajarito pescó la caja y la puso adelante. Delante del chofer, adelantito. Le dijo, está, es para el hombre, ahí va. Le dijo, Gigi, para ti la cajita, güey, para que esté. En serio, me regaló la caja de mercadería, güey. Fue un momento muy, muy emocionante ese, güey. Y ahí, el sábado fuimos con la luz. Y llegamos a la casa, prendió la tele, un pollito con arroz, jugo, alberjado, comiendo. Si usted hace imitaciones de voces, preséntese antes a las 7 de la tarde. Porque este señor que está aquí, se quede único. Y pajarito me dice, vamos. No, le dije, vamos, me dijo, si voy a imitar. No, vamos. Y me convenció. Partí para allá. Hicimos la fila. Ya me conocían varios que estaban ahí participando. ¿Tú conoces Zapping? No. Ya, te tengo un regalo, mira. Ya. Zapping es como el cable sin cable. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes 120 canales. Tú que eres fanático de la televisión, yo creo que la persona que más va a valorar este regalo de todos los que he entrevistado y he conversado, eres tú. Zapping es como Netflix, pero de canales de televisión. Tú encuentras música, series, películas, canales nacionales, todo. Este regalo, para ti, es de por vida. ¿En serio? Corta el cable. Nunca más tengas el cable en la casa. Desde ahora tú pones una clave y de por vida, tienes 120 canales. ¿De dónde le pongo la clave? ¿En el teléfono? No, en el televisor, en el teléfono, en el computador. ¿En serio? ¿Dónde querés? ¡Oh! ¿En serio? Te pasaste, ¿verdad? Sí. Te hice una tremenda zanja, güem, para que me tienes la fibra óptica. ¿Para que me tienes la fibra óptica? Chao, chao, chao. Ahora, 120 canales. Y como tenéis como 18.000 televisores, me lo voy a ver versábiles en todas partes. Bueno, y ahí encontré esto, que es cuando fuiste a Sábado Gigante. ¿Ah, sí? ¿A qué le invita usted, caballero? A Don Clorindo. A Don Clorindo, adelante. A Don Clorindo la deshacía. ¡Ay, María, me ha recondenado, hijito, mi alma, mi hijito! ¡Ah, guay! A ver, Gabito Serena. Gabito Serena, dice así. Eh, conciudadio, amigo, me curarás mis amigos, ¿no? Yo soy el de Carabolo, muy bien, que me curarás mis amigos, así, por fuera de... Conciudadio, amigo, ¿no? Es verdad ese, personal. Un poco alegrando y sacía. Ya. ¿Qué dice la gente al intermercado, no? ¿Se imaginan ustedes un cura haciendo una clase de gato? ¡Aplausos para el número dos! ¡Gracias! ¡Aplausos para el único ganador, el número dos! El mismo santo que me gané cuando me gané el auto en vértigo, güey. ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo! Cuarenta, cincuenta y sesenta mil pesos para el único que se emocionó hoy día, que quiere recibir como los grandes artistas un aplauso de pie en los 22 años de Canal 13. ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte el aplauso para él!